Micaela se votó, como no, cuando yo bailé con ella, si señor, Micaela se votó, como no, el bugalú lo bailó, si señor, pues yo sé que ella es candela Ay 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú, ay 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 Micaela se votó, ha votado la pelota y tremendo rebotó Ay 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó, ay 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 Micaela se votó, el bugalú bailó y mucho lo gozó Micaela se votó, que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!